Así es el mar también, es el origen de todo, es una aventura, es una permanente sorpresa, es un montón de sensaciones, es conservación, es sentirse liviano, es estar solo y en compañía, es un lugar lleno de sabores, es el lugar donde podemos navegar libremente, es una leyenda, es lo que movió el espíritu de Robinson Crusoe, es el lugar que nos invita a descubrir, es el sabor que llevan adentro nuestros productos, es el origen de todo, así es la vida también. Es el origen de todo, es el sabor que llevan adentro nuestros productos, es el lugar que nos invita a descubrir, es lo que movió el espíritu de Robinson Crusoe, es una leyenda, es el lugar donde podemos navegar libremente, es un lugar lleno de sabores, es estar solo y en compañía, es sentirse liviano, es conservación, es un montón de sensaciones, es una permanente sorpresa, es una aventura, es el origen de todo, así es el mar también. Robinson Crusoe, el sabor del mar y la vida.